Y ahora vamos con esto el borrambito que suena y dice Que dirán los de tu casa cuando me miran tomando Pensarán que es por tu culpa que me vivo emborrachando Y andale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y andale Y ahora vamos con esto el borracheras y andale Y ahora vamos con esto el borracheras y andale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale